En un nuevo video Sé que casi yo nunca subo videos Pero no me culpen Bueno, vamos a jugar Slither.io Bueno, que jalen una soda Pónganse cómodos Pónganse en elizor si pueden Y que comience el show Si quieren decirme algo O por qué no has volvido a subir videos Póngalo en los comentarios Así que Bueno Ahora en adelante voy a subir videos Más a menudo Porque mis fans Yo creo Pues sí tengo Porque soy pobre No sé, soy pobre ¡Ajú! Lola ¡Music! Música Música reinaciones Música Le Estamos haciendo bien. No... ¡Dame golpen! Pero... Apenas tu niño de 8 añitos... ¡Dame golpen! ¡No, no, no! ¡Wiii! ¿Por qué? Bueno, nos vamos a abrir este skin. Si ustedes quieren que me pongan... Cosas... Bueno, me voy a poner uno de América. Y... Vamos a jugar. O... 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 No tengo idea de como me mataron, yo no se he patado ni yo ni vi que carajos habia Que es donde ir? Acá es para comer y mas amigos para matar No! Toda es tu culpa Hasta 2000, no gracias Bueno no me da nada en 5, 4, 3, 2, 1 Bueno amigos no me digan que ponga otra vez la camara Que no la voy a poner No, 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 pa' otro lado No, 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 no No, 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 no No soy del de América Pero yo no se donde aparecer color de América Soy un soldado callejero Vilo ¡Ay, que no! Se mola que ni sé dónde Con eso ahí ¡Hasta vuelvo un agujón! ¡Sí, un agujón! Estoy haciendo todavía el video Así vas a hacer, hijo mío Así vas a hacer, hijo mío Sí, papá, yo quiero hacer como tú No, no puedes porque mire lo que te pasa Te toca siempre retroceder Igual verte un moño ¡América! ¡América! Es que puse la bandera de América Yo no sé, yo no sé en qué puesto voy Yo no sé en qué puesto voy Yo me llamo Ovejita 677 No, pero que no aparece Entonces todavía no he conseguido los puestos Todavía voy de casi pendiente Me pongo a hacer la tarea de religión Hacer la de religión Ahí ese marica Diego se compró un reloj de Edify 750 mil pesos Y luego tú estás en la semana Para sacar el día de hoy No, pero no sé Uy, ya Y... Y... ¡No! Y...